El Salvador se aproxima a cumplir su tercera semana de cuarentena domiciliaria obligatoria, decretada por el gobierno para contener la propagación de la COVID-19 en su territorio. Las autoridades de ese país centroamericano están garantizando el abastecimiento de productos básicos alimenticios como frutas y verduras, a los que se les fijaron precios máximos, y quien incumpla con ellos será sancionado. Como institución estamos realizando las investigaciones que permitan establecer la existencia de indicios y de hallazgos, sobre todo, sobre incrementos injustificados de precios. Sin embargo, en medio del encierro y las medidas de alejamiento social han surgido alternativas de consumo que hoy más que nunca ayudan al bienestar de los salvadoreños. Tal es el caso de los huertos caseros, que demuestran lo importante que puede llegar a ser el cultivar la propia comida en un espacio de aproximadamente dos metros. Con esta modalidad, ya sea en el patio o en los techos, se obtienen, con un poco de dedicación, alimentos sanos para toda la familia. Por ejemplo, ahorita que tenemos esta crisis del famoso coronavirus, yo en lugar de ir a, por decir, a comprar al supermercado o por decir en la entrada donde hay, así como verduras, cilantro, por ponerle un ejemplo, rábanos, yo pues los solamente subo a mi huertito y yo los puedo recortar. Bueno, esa es una de las satisfacciones y en cuanto a economía, pues sale un poco más cómodo también tener nuestro huerto en casa. Estas alternativas se reproducen cada vez más en las urbes, no solo de El Salvador, sino también en otros países, en donde los cultivos caseros están tomando auge luego del confinamiento mundial causado por la pandemia de la COVID-19. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.